Estamos viendo de manera muy alarmante los ataques, una y otra vez los ataques por parte de la derecha y de la ultraderecha que están sufriendo los movimientos feministas de nuestra comunidad autónoma. Ellos niegan el movimiento asociativo, ellos niegan la violencia de género, lo eliminan del lenguaje lo que es fundamental y atacan el feminismo porque creo que atacando el feminismo, como digo antes, atacan uno de los pilares básicos de la democracia.